Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Me llamo Jaime. Un gusto, un placer presentarme. Bueno, les presento este piano rojo, este piano artesanal hecho a mano como un luthier, un músico que construye su propio instrumento. Es una frase francesa, ¿sí? Bueno, yo les quiero presentar a continuación un video musical, una obra propia, una obra propia, que se titula algo como, digamos, relacionado con la naturaleza, con la concientización del medio ambiente, ¿sí? Ahora que acá hace mucho frío, en esta ciudad hace muchísimo frío, y algo así me ha templado. Pero bueno, hay que abrigarse mucho, cuídense mucho. Así que les presento una obra que se llama Volar en Libertad. Bueno, espero sea de su agrado. Volar en Libertad, para ustedes, con muchísimo amor. Espero sea de su agrado. Nos vemos. Volar en Libertad. Volar en Libertad. Volar en Libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.